Muy parecidos los números, ¿sí? 56 atajadas para ambos, dos vallas invictas. United y que dejó Willian Everton. Claro, se convierte... El arquero del conjunto villano. La pasacámara, Tarkovsky, todos en lista de espera. Buen centro de Harrison, pero el que más atrapa la bola. ¿A dónde? Y él dijo, me fui... Cuidado, Dibu, iba Dublas-Lewis. Duque huré con todo, testigo, sí, Martínez. Había jugado corto y peligrosamente en la salida de Aston Villa. Perdón, era un ángel que iba sobre Dibu. Y fue con todo, ¿no? Se le escapó el pie. Dibu Martínez en casi 12 minutos. De Premier League allí en Woodison Park. Esto sigue cero contra cero. Y me acaba de... Allí está Dibu. Lota vertical, larga. A la cabeza de Oli Watkins. Infracción de Oli Watkins. Dibu Martínez. Se va abriendo Diego Carlos. Pero Dibu elige el envío largo, frontal. Y a dividir. Está habilitado aparentemente Watkins. Watkins marcado por Coleman. La quiere Diaby. Watkins al arco. Y el jugador que pertenece al Villarreal con cara externa. Belita Carver Rubin. ¡Qué buena bola! ¡Qué buena bola! Parece servir a la mesa para el gol de Carver. ¡No! Todo el arco del Aston Villa. Le queda a Gardner. ¡Oh! Enorme Martínez. Enorme Martínez para quedarse dos veces con el gol del Everton. Sí. Se hace ancho el argentino. Y esto continúa sin goles en Woodison Park. Un equipo que suele tener como detalle la línea defensiva alta para generar el off. Allí está Harrison. Harrison cambiando para Micolenco. Una cortesía que tuvo con Dibu Martínez. Una gentileza de Micolenco que había quedado solo ante la Premier que todavía no tuvo penal en contra. Mirá. O sea que hoy... Y a la carga de Aria Valeverton. A sacar ventaja. Centro de Magnil. Dibu. Dedo. Micolenco para Onana. Onana también con la zurda para Beto. Hasta la local. Mediana como visitante la de Aston Villa. Pero allí prendidísimo.